El colonialismo se utilizó y se utiliza para desarrollar industrialmente esta ciudad y este país, sino principalmente porque las relaciones de poder que se dieron entre colonos y colonizados se siguen perpetuando hoy a través de represión, persecución y discriminación. Europa tiene que mirarse desde dentro, porque toda la riqueza que tienen es gracias a toda la riqueza africana. Por lo tanto, estamos pidiendo el día de hoy, sobre todo Cataluña, que se dejen de hipocresía, de leyes antiracistas, cuando todas las actuaciones que están haciendo sobre las personas es totalmente racista. Por lo tanto, que hagan reparación de todos los daños que han hecho, en lugar de reparar, están haciendo daños más, cada vez más. Y por lo tanto, la comunidad hemos dicho, basta, basta de represaria, basta de tortura, basta de intimidación. Somos ciudadanos y tenemos derecho de vivir y circular libremente. Nuestro futuro ha sido robado y aún no están robando para llevarlo aquí. Y que la extrema derecha, que la extrema derecha, si no nos quedan aquí, que acaban con esto. Pásame, pásame, pásame la gasolina, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para la ley de extranjería? Sobra, si sobra, también para la policía. ¡Ole, hola! ¡Pasame, pásame, pásame, pásame! Mira, si miren a recorrido de mi mano, este, la extrema. ¿Ven mi mano? ¡Aaah!